El torneo clausura 2013 tuvo de todo, siendo atípico a lo que hemos estado acostumbrados. El hecho de que los cremas hayan arrancado bien, invictos en 10 partidos y ganando sus 6 primeros encuentros, no es algo novedoso. Pero que los rojos hayan tenido un inicio pésimo y un mal torneo, si fue algo distinto a la tradición. Municipal, además, intentó fichar al pescado para el clausura. Pero nunca logró hacerlo, a pesar de que supuestamente ya habían arreglado al fich. En algún momento, todos esperábamos que Municipal enderezara su rumbo, pero esto nunca sucedió, finalizando penúltimos en el certamen. Durante el torneo, también se emitió la primera sanción por racismo. Esta fue una multa de 15 mil quetzales a Heredia, tras los insultos contra el futbolista de la Universidad Milton Tyson Núñez, quien sigue en su lucha por intentar erradicar este problema de nuestro fútbol. Desafortunadamente, no parece haber un fin cercano a este mal. En otra lucha, esta, por no descender, Juventudes Quinteteca fue relegado a la primera división y después, por sus deudas, desapareció. Además, varios equipos lucharon hasta el final para no perder la categoría, siendo esta batalla entre Petapa, la Universidad y Mitlán. Petapa necesitaba derrotar a Municipal en la última jornada, pero cayeron 2-1 ante los Rojos, por lo que fueron ellos quienes bajaron a la primera. A la final, entre Comunicaciones y Heredia, los jaguares llegaron con una seguida de 69 partidos consecutivos sin perder en casa. En el partido de ida, el primer gol fue anotado por Igor de Sousa al 24. Parecía que Heredia se llevaba el juego, pero después el encuentro se tornó recio, con los jugadores de Heredia empezando a llenarse de tarjetas amarillas. Al 35, los cremas igualaron la final con una jugada rápida, donde Víctor Hernández anotó en su propia meta. Fue hasta el 85, cuando Comunicaciones tomó la ventaja, luego de un pase de Márquez a Carlos Figueroa, quien anotó el 2-1, con lo que terminó la seguida de 69 encuentros consecutivos sin perder en casa en partidos de Liga de Heredia. La vuelta parecía el escenario perfecto para la fiesta Alba. En el primer tiempo, Comunicaciones fue el amplio dominador, donde los jaguares no llegaron a inquietar una sola vez la portería custodiada por JJ Paredes. El segundo tiempo fue un poco de lo mismo, con los cremas dominando, llegando más. Pesarozzi salió al minuto 59, retirándose del fútbol profesional. Los minutos pasaron, y al final, el empate a cero fue suficiente para darle un nuevo título a los cremas. Su segundo consecutivo, y vigésimo sexto, en total. En Guatemala, hay 29 federaciones y 16 asociaciones deportivas. Hacer un resumen de lo que fue el 2013 en el deporte, desafortunadamente, nos va a dejar sin cubrir algunos de ellos. En marzo de este año, se disputaron los décimos Juegos Centroamericanos en San José de Costa Rica. Lo que marcó, el inicio de un ciclo olímpico, que finalizará en el 2016, con los Juegos Olímpicos de Río. En esta ocasión, la lucha por llevarse los Juegos, fue ante Costa Rica. Guatemala, se llevó por quinta ocasión los Juegos, alcanzando 100 medallas de oro, 99 de plata, y 93 de bronce, para 292 en total. Para nuestra delegación de 427 atletas, muchos, muchos, fueron los que brillaron en estos Juegos. Una de las históricas de nuestro deporte, Sofía Granda, máxima medallista de oro de nuestra delegación, al llevarse 5 preseadas doradas, algo que nunca había logrado Granda en unos Juegos Centroamericanos. Gisela Morales, que había competido por primera vez en unos centroamericanos hace 12 años, regresó a las competencias internacionales. Gisela, de nuevo fue la nadadora con más éxito en nuestra delegación, al ganar 4 preseadas doradas, y 9 en total. El máximo número de preseas, junto a Dalia Soberanis de patinaje, el mayor número para cualquiera de nuestros atletas. Otra de las históricas, Cheily González, ganó las dos medallas de oro que disputó en cumite, o combate, para su categoría, y en cumite por equipos. Así como Cheily, María Dolores Castellanos, también sigue sumando preseadas a su currículum deportivo, al ganar 2 oros, al igual que la joven Nathalie Barrera, también ganadora de 2 preseadas doradas en karate. En el patinaje, Dalia Soberanis, ganadora de 9 medallas, con 4 oros, 2 platas y 3 bronces, fue la sensación de la primera semana de los Juegos. El Teddy de Mesa, también comprobó en los centroamericanos, que tiene el mejor nivel de nuestra área. Ganó todas las medallas de oro, con José Miguel Ramírez y Andrea Estrada, ganando 4 preseadas doradas cada uno. En la gimnasia, Ana Sofía Gómez y Mónica Yol, también demostraron que su nivel es el más alto en el Istmo. Ana Sofía, se llevó el oro en el todo evento, en la viga de equilibrio, y en piso. Mientras que Mónica Yol, se llevó la plata en todo evento, y el oro en las barras asimétricas. En el atletismo, Víctor Manuel González fue la gran estrella para nuestra delegación, al hacer un hecho sin precedentes, al ganar los 1.500, 5.000 y 10.000 metros. En el análisis final de los Juegos, este fue un buen inicio para el nuevo ciclo olímpico, con muchos de los atletas históricos de Guatemala, demostrando que siguen siendo los mejores del área, y con otros nuevos, arrancando bien sus carreras. Pero recuerden una cosa, Guatemala invierte el doble de dinero en el deporte que el salvador, y más del triple que cualquier otro país del área. Además, tiene por lo menos el doble de población que cualquier otro país, por lo que dominar en Centroamérica, es lo mínimo que se puede esperar. Además, en noviembre, también se participó por primera vez en los Juegos Bolivarianos. En estos, nuestra delegación finalizó en el sexto puesto del medallero, exactamente a la mitad de la tabla. Un buen lugar para las expectativas de nuestro país. El tiro fue el deporte que más medalla nos proporcionó. Dieciocho, seis oros, seis platas y seis bronces, encabezados por la familia Abrol, Octavio Sandoval, Sergio Sánchez y Geraldine Solórzano, viejos conocidos en éxitos deportivos. La mejor deportista de estos Juegos, para nuestra delegación, fue Ana Sofía Gómez, quien al igual que los Panamericanos de Guadalajara hace dos años, fue la estrella de los nuestros. Ana Sofía ganó dos oros y tres medallas de plata. El badminton, a pesar de no haber tenido a Kevin Cordón, que sigue en su larga recuperación de la lesión en el tendón de Aquiles, ganó diez medallas. Dos de oro, en individual masculino por Rodolfo Ramírez y en dobles mixtos. La marcha de nuevo brilló, con Erick Barrondo y Mirna Ortiz ganando los 20 kilómetros de sus respectivas ramas. En general, fueron unos Juegos aceptables para Guatemala, ya que nuestras grandes cartas, casi en su totalidad, llenaron las expectativas. Mientras que, sí, hubo algunas sorpresas, pero a grandes rasgos, ese es el reflejo de lo que se hace día a día, ya que los partidos y las medallas se ganan en el entreno y en el esfuerzo diario. ¡Es el Chapín! ¡Yo soy Chapín! Un aplauso para todos nuestros grandes atletas y, por supuesto, los seguimos apoyando en este nuevo año. A ver qué otros retos van a tener y, seguramente, cosechando muchos éxitos. Pero, hablando de nuevo año, ¿cómo habrán celebrado alrededor del mundo? Al principio del programa les mostrábamos esa celebración que tuvieron en Dubái, donde rompieron el récord Guinness con 500 mil fuegos artificiales en seis minutos. Pero Dubái no solo fue el único lugar del mundo donde se vieron estos espectáculos. ¡Impresionante! Realmente, enseguida ya estaremos viendo lo que sucede en diferentes partes del mundo. Pero antes, acá en Guatemala hay cámaras monitoreando todo el tiempo lo que está sucediendo en puntos importantes. Y vamos a ver qué sucede en la Rusben y 26 calle de la Zona 7. No hay ningún tipo de congestionamiento. Usted puede circular con tranquilidad todavía estos días. Hoy y mañana la ciudad estará despejada. Es de aprovechar. Seguimos recorriendo nuestra ciudad. Vamos a ver esta arteria, la séptima avenida y la segunda calle de la Zona 9. Así es como luce el panorama esta mañana. Gracias a las cámaras de la municipalidad de nuestra ciudad, el tránsito muy fluido. Nos vamos ahora a ubicar en la Plaza España, en la Zona 9. Aquí sí ya se reporta congestionamiento. Como podemos observar, están esperando que dé luz verde para poder continuar con su trayecto. Pero sí se está presentando un poco de lentitud en el trayecto. Y vamos a ver esta última calle, esta última camarita que le mostramos a esta hora de la mañana para que sepa cómo está el panorama. En la 6ta avenida y la 24 calle de la Zona 4 podemos ver que también el tráfico es bastante fluido en esta arteria. Transite con precaución siempre. Por favor, salga unos minutitos antes de casita si tiene que llegar al trabajo, a cualquier compromiso que tenga este 2 de enero. Son las 8 con 7 minutos. Ya disfrutando de este nuevo año con todos ustedes. Y como muy bien lo comentaba María René, alrededor del mundo el 31 se celebra a lo grande. Y vamos a ver imágenes en diferentes países, cómo la gente estaba disfrutando de esta celebración importante y dándole la bienvenida a este nuevo año que ya estamos disfrutando. Nos vamos entonces a ubicar en Nueva Zelanda, donde uno de los primeros puntos donde se celebró el cambio de año fue en la ciudad de Nueva Zelanda, cuyo punto principal fue la Sky Tower, un edificio de 328 metros de alto ubicado frente a una bahía y que convocó a decenas de miles de neozelandeses. Ellos son los primeros o de los primeros en gritar, feliz año 2014. Y estamos muy cerquita de Nueva Zelanda, nos trasladamos a Sydney, otra de las ciudades acostumbradas a un gran espectáculo de luces. El show duró cerca de 12 minutos y utilizó 7 toneladas de explosivos que se activaron en el puente de la bahía de Sydney y la famada casa de la ópera, la cual llevaba 10 años de no protagonizar este lanzamiento de fuegos artificiales. El costo fue de 6.8 millones de dólares. El municipio de Sydney calcula que la bahía asistieron medio millón de personas y fue visto en televisión por miles de millones. ¡Qué espectáculo realmente! Y nos vamos ahora a Taiwán, donde realmente también saben hacer espectáculos en el segundo edificio más alto del mundo, el Taipei 101 de Taiwán. El festejo del 2014 tuvo como inicio la imagen del hombre araña para dar paso a 24.000 cohetes que explotaron durante 218 segundos. Allí se calculó que fueron cerca de 10.000 personas los que asistieron al show. Ahí vemos entonces este edificio, el Taipei 101, el segundo más alto del mundo y cómo se iluminaba recibiendo este nuevo año. Y en la China la fiesta fue más grande aún. En Pekín, por lo menos tres ciudades experimentaron celebraciones en Hong Kong. El espectáculo costó 1.8 millones de dólares y convocó a 400.000 personas. En Pekín, la festividad ocurrió en la Gran Muralla China, donde se proyectaron diversas imágenes sobre el monumento histórico más largo del planeta. Mientras, en Shanghái el espectáculo iba orientado a la promesa del gobierno de convertir esta ciudad en el centro financiero mundial para el 2020. Aún así, en China las grandes fiestas de cambio de año se darán el 31 de enero cuando ocurre el año nuevo lunar. Así es que ayer simplemente fue una probadita de lo que van a tener este 31 de enero para el cambio lunar. Y si hacemos una parada en Estados Unidos, tenemos que celebrar nada más y nada menos que en Nueva York. Por supuesto, como ya es tradición, la gran celebración del cambio de año fue en el Times Square en Nueva York. Desde 1907, desciende una bola de cristal de 11.000 libras que anuncia el cambio de año. Un beso, por supuesto, que se tiene que dar a las 12 de la medianoche. Y mucho amor por parte de miles de estadounidenses y también extranjeros que se aglutinan en la ciudad más poblada de Estados Unidos. Muchos guatemaltecos también viajan para recibir este nuevo año en Nueva York. Y ahí vemos cómo se abrazan, el beso característico y dicen feliz año. Y ese amor, esa pasión, esa alegría y tranquilidad es lo que realmente todos deseamos en todas partes del mundo para este día y para todos los que estaremos empezando a vivir. Ahí vemos entonces lo que sucedía en diferentes partes del mundo, diferentes ciudades. Y aquí en Guatemala no fue la excepción. Mirábamos imágenes de antiguo Guatemala, de la playa también que se iluminaba muy linda. Todos tuvieron su festejo. En Guatemala entera se festejó el inicio del 2014. Esperamos que ustedes también hayan pasado muy bien en familia, donde quiera que la hayan celebrado, a poner esas metas, esos propósitos muy en alto para este año. Y claro, siempre ese positivismo, esa energía que caracteriza a los chaplanes. Sobre todo. Así que a empezar hoy a trabajar en estas metas, no importa si es jueves, no diga, ay, el lunes arranco. No. Hoy empezamos ya a trabajar y a lograr poco a poco esas metas y esos objetivos. Precisamente con esto nosotros vamos a concluir esta parte informativa de Viva la Mañana. Pero recuerde que tenemos aún mucho más que compartir con todos ustedes. Y vamos con Bayron. Nos traen adelante.